Craylo, Steve, rebelión poética, para los que se sienten realmente identificados con el amor Salopan el Baby White Nunca me olvides, que yo nunca te olvidaré Los momentos compartidos, yo los recordaré Te recordaré, yo te recordaré Por siempre te amaré Solo quiero recordar aquel instante donde éramos felices y olvidar que está distante Como una estrella le gane, no confines del espacio Que recordemos ambos cada momento en cada brazo Cuando estuvimos juntos y todos lo hicimos despacio Anticida del segundero, no existía como ni pero Solo yo me concentraba para darte amor sincero Basta el punto, que yo mismo me olvidé Solo espero, nunca olvides que nunca te olvidaré Pero es que como olvidarte, si tu eres clase aparte De la diosa en tu trono, de mi ser te apoderaste Por todo lo ocurrido, el momento te enflechó ¿Quién lo habría imaginado? Usted también se enamoró Son las cosas del destino, haciéndonos una herreta Tejiendonos el futuro con una hermosa silueta Pero porfa, nunca olvides que te ama este poeta Buenas, buenas, ¿cómo estás? Le dije que volvería Veo que está tan radiante como la de aquel día Hermosa, coqueta, niña, viña, simple y natural Con labios sabor a piña y piel canela tropical Y ese tono melodioso que utilizas al hablar Desde que te fuiste me volví todo un maniático Lunático, romántico, que perdió su amor mágico Es tan trágico como se vino en picada Nuestros besos, los abrazos, el cariño y las miradas El amor que nos unió y nos separó como si nada Adoré este preso en el pasado, duermo y vivo tu recuerdo Y mi descarga es escribirte miles de versos en mi cuaderno Nunca olvides que tus lágrimas corrieron por mis hombros Y que levanté un castillo donde solo habían escombros Que el vacío que sentía lo llené de poesía Y donde habían otras cenizas prendí la candela mía Nunca me olvides que yo nunca te olvidaré Los momentos compartidos yo los recordaré Te recordaré, te recordaré Por siempre te amaré Le doy gracias a Dios por cruzarte mi camino Y en ese corto instante se te dueñe mi destino Por el más bello perfume con el cual me contamino Y por todo lo que siento cada vez que te imagino Por alguna circunstancia quise revivir la historia En esta noche solitaria dando uso a la memoria Para sacarle provecho imágenes satisfactorias Que al cruzar por mi mente me hacen llegar a la gloria Es algo momentáneo, luego caigo y me golpeo Y vuelvo a recordar que casi todo lo estropeo No me siento culpable, más bien normal me creo Y ante todo estos problemas me hago más fuerte y guabeo Ya no digas nada, este hombre te comprende Y siempre estaré a tu lado cada vez que quieras verme Para ver como el amor un inmensa llama y enciende Para por última vez hacer que siempre me recuerde ¿Cómo borras ese beso con el que yo te marqué? Esa caricia con mi dedo que en tu espalda dibujé Tantas letras de canciones que al oído te canté Y solo nos queda el lamento del amor que se nos fue Pero a lo hecho pecho ya no espero tu regreso Estas son las últimas líneas, estos son los últimos versos Nunca olvides el amor desbordante que te día Porque nunca apreciaste que no supiste sentir Y por los hechos que acontecen sé que fue un tiempo perdido Ya que buscaste tu orgullo antes de volver conmigo Ahora tienes otro amor que ni por ti se interesa Que finge al cerrar los ojos a diario cuando te besa Distinto al que ya viviste que tal vez ya ni recuerdes Que si el cielo estaba gris yo te lo pintaba verde No hace falta decir mucho, tú sabes bien de qué hablo Que ese amor tenía nombre y tú lo llamabas Krydor Nunca me olvides que yo nunca te olvidaré Dos momentos compartidos yo los recordaré Te recordaré, te recordaré Por siempre te amaré